O si, o si, hoy vamos a jugar con la nueva skin de Duokara y como se dice en el nombre, esta skin tiene la particularidad de tener dos caras, y dependiendo de que cara tenga, será diferente el proceso por el que lo podrás detener, y si, esta skin es más rápida que el jugador, pero obviamente más rápido es el bot, porque al parecer no quieren que nosotros podamos ver arder a los jugadores, pero bueno, comencemos. ¡Suscríbete al canal! 3 días después ¡No! 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 1, 2, 2, 1! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!